Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar un triángulo dada sus tres alturas, que como veis son esos tres segmentos que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla, HA, HB y HC. Cada una de esas letras se refiere al lado al cual esa altura es perpendicular. Pues bien, vamos a resolver este ejercicio aplicando conceptos de potencia de un punto respecto a una circunferencia. Comenzamos con la fórmula de un triángulo, que es base por altura partido por dos, o lo que es lo mismo lado por altura referida a dicho lado dividido entre dos. Si cambiamos el lado y la altura, se mantiene constante el área, es decir, se sigue cumpliendo esa fórmula, es decir, B por HB dividido entre dos sería igual y también sería igual a C por HC dividido entre dos. Si de esta triple igualdad eliminamos el divisor, es decir, los doces, deducimos que el producto del lado por la altura referida a dicho lado se mantiene siempre constante, es decir, A por H de A es igual a B por HB y es igual a C por H de C. Es ahí cuando interviene el concepto de potencia y vais a ver ahora cómo. Bien, empezamos eligiendo un punto al azar, un punto que vamos a llamar P y va a ser el punto al que se refiere la potencia. A partir de ahí, a partir de P, vamos a dibujar tres semirrectas cualquiera en la dirección que os dé la gana. Dibujamos tres semirrectas, ahí veis la segunda y naciendo desde P una tercera semirrecta, ahí veis tres semirrectas. Sobre estas tres semirrectas vamos a transportar las tres alturas. Tomamos con el compás HA y con centro en P transportamos esa altura sobre una de las tres semirrectas sobre la inferior derecha, obteniendo un punto que llamamos con la letra Q y también acotamos esa altura en H de A. A continuación vamos con la segunda altura, HB. Lo tomamos con el compás y la transportamos, como veis, haciendo centro en P sobre la semirrecta superior izquierda. Obteniendo otro punto que llamamos con la letra R, ahí también acotamos HB. A continuación repetimos la operación con HC, que es la altura más grande, por eso la transportamos sobre la semirrecta más grande, para intentar que no se nos salga de la pantalla el dibujo. Ahí lo veis. Centro en P y transportamos la tercera altura sobre la tercera semirrecta. Os he dicho que eran tres semirrectas cualquiera, obteniendo otro punto que va a ser S. Ahí veis también acotamos H de C. A continuación vamos a dibujar la circunferencia que pase por tres puntos, R, S y Q. Para ello vamos a dibujar las mediatrices de esos dos segmentos que acabamos de hacer, el segmento RS y el segmento SQ. Donde estas dos mediatrices se cortan va a estar el centro de la circunferencia que pase por esos tres puntos. Primera mediatric, centro en R, radio mayor a la mitad del segmento. Primer arco, como veis, y con ese mismo radio centro en S, dibujamos un segundo arco. No vamos a dibujarlo completo, vamos a dibujar sólo las zonas donde se corta con el primero, ya que lo que buscamos son esos dos puntos de intersección. Ese segundo arco, como veis, corta el primero en dos puntos que pertenecen a la mediatriz. Uniéndolos, dibujamos dicha mediatriz, ahí la veis. Repetimos la operación con el segmento SQ. Vamos a dibujar dos arcos con un radio cualquiera, siempre que este sea mayor a la mitad. Vamos a dibujarlo sólo un poquito mayor a la mitad, ya que al estar cerca de los límites de la pantalla, para que no se nos salga de ella. Ahí veis que no se sale. Segundo arco, como veis, con el mismo radio del primero y que corta a este primero en dos puntos que pertenecen a la mediatriz. Los unimos con la regla, con esta escuadra, obteniendo la segunda mediatriz y con ella el punto de intersección de las dos mediatrices, que va a ser el centro, que llamamos con la letra O, de la circunferencia que buscamos. Esta va a ser la circunferencia de la potencia. Tenemos el punto de la potencia y la circunferencia. Bien, ahí tenéis la circunferencia. Bien, a continuación vamos a prolongar los segmentos de las alturas, HA, HB y HC, hasta que vuelvan a cortar a la circunferencia, obteniendo otros tres segmentos que los vamos a llamar con las letras A', B' y C'. Ahí veis cómo obtenemos B' y a continuación vamos a obtener C' prolongando HC. Pues bien, el producto HC por C', HA por A' y HB por B', va a ser igual. Luego, eso va a implicar que el triángulo cuyos lados son A', B' y C', que ahí veis en rojo, va a ser un triángulo semejante al que estamos buscando. O sea que ya hemos encontrado las proporciones que tienen los lados entre sí. Ahí veis el producto A' por HA igual a B' por HB igual a C' por HC. Si hubiéramos dibujado unas semirrectas diferentes, habríamos hallado una circunferencia diferente y habríamos obtenido un triángulo también diferente, otros A', B' y C', pero también se hubiera cumplido esa proporcionalidad. Así que como ya sabemos que son triángulos semejantes, es decir que como veis el cociente entre A y A' va a ser una constante de proporcionalidad que se va a cumplir con todos los lados, vamos a dibujar el triángulo semejante y a partir de él hallaremos el triángulo que nos piden. Dibujamos como veis una horizontal sobre la cual marcamos un punto que va a ser el primer vértice y vamos a dibujar el triángulo cuyos lados son A', B' y C'. Tomamos como veis A' con la ayuda del compás y lo transportamos sobre la horizontal a partir de B'. Repetimos la operación ajustando el radio del compás al lado B'. Y con este radio y centro en el vértice C' vamos a dibujar un arco. estamos dibujando el triángulo semejante al que nos piden A' B' y C'. Reduciendo el problema ahora mismo es triángulo dado sus tres lados, como veis los hemos obtenido en el ejercicio de potencias de la derecha. Ajustamos con el compás el tercer radio al tercer lado C' y vamos a dibujar un arco con centro en el vértice de la izquierda que hemos llamado con la letra B. Aquí no le hemos puesto la prima ya que este vértice de los tres que tenemos va a ser el que va a ser definitivo también en el triángulo final. Ahí tendríamos los tres vértices del triángulo semejante que buscamos, los unimos. Dibujamos también el lado C'. Ahí veis el triángulo semejante. A continuación, nosotros estamos buscando un triángulo semejante a este, pero que cumpla con los datos del ejercicio. Entonces, para ello, únicamente situando una de las alturas, vamos a dibujar una perpendicular al lado horizontal A' y sobre esa perpendicular vamos a situar HA. Buscamos un triángulo semejante al que veis, pero que cumpla con las alturas. Solo con que cumpla con una de ellas va a cumplir con las otras dos. Marcamos, como veis, transportamos HA sobre esa vertical obteniendo un punto X por el que vamos a pasar una paralela al lado A'. Como lo hemos dibujado horizontal, pues otra horizontal. Ahí la veis. Marcamos el paralelismo entre estas dos rectas y ahora prolongando el lado C', B'A', donde corte a la horizontal anterior, ahí vamos a tener el vértice A y ahí vamos a tener el lado C ubicado. A continuación, paralela a B'. Dibujamos una recta desde A, obteniendo, como veis, otro vértice, el vértice C. A continuación ya solo nos queda dibujar en una línea más gruesa el triángulo buscado. Ahí lo veis. Un ejercicio bastante bonito de aplicación de conceptos de potencia y de triángulos. Triángulo dadas sus tres alturas. Ahí veis, marcamos el paralelismo también entre B' y B. Ahí veis el ejercicio terminado. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video.